Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje necesitas escuchar de parte del Arcángel Michael o Miguel como todos lo conocemos. El Arcángel dice que te prepares para un gran viaje, para fluir y las cosas vayan mejor para ti. Vas a tomar un acto de fe y va a emperazar a curarse de tus heridas. El Arcángel dice que has estado sintiéndote controlado, estancado, que le has estado dando perlas a los cerdos o que realmente tú sientes un estancamiento masivo en tu vida. Ábrete para recibir la bendición divina. El Arcángel también quiere bendecir tu hogar o bendecir una relación que viene para ti o que vas a solucionar. Él presenta un compromiso para ti o es algo que le estás pidiendo que tú quieres recibir. Él dice que sí, simplemente suelta y vas a ver cómo la vida empieza a cambiar de manera masiva en tu entorno. El Arcángel dice que te han estado atando con egos espirituales. Te sientes que no puedes decir lo que sientes, o te sientes estancado grandemente sin saber explicación de exactamente lo que pasa. El Arcángel dice también que estás cansado de dar, sin tener nada a cambio y te hacen sentir pequeño o minimizado. Es como un constante rechazo y rechazo es interno y externo. El Arcángel dice que el sol va a salir para ti, que tú vas a tener bendiciones de abundancia y que la resistencia va a comenzar a terminarse. Vienen bendiciones positivas, vienen bendiciones donde tú crees que hay muchas cosas que están destruidas, concluidas. El Arcángel dice no, este tema no está concluido. Tú no estás terminado. El Dios te tiene con vida. El Creador, Él menciona, te tiene con vida y es porque no ha terminado contigo. Tu misión no ha terminado. Tu vida no ha terminado. Tu aprendizaje te va a servir de mucho. El Arcángel dice que tú estás protegido. Te veo con mucha nostalgia, tristeza, desorientación y te veo como que si hubieras perdido posibilidades. El Arcángel dice tú vas a tener una nueva experiencia de vida y también vas a tener más opciones que vienen a ti. La confusión y desilusión que ha habido en tu vida, ya sea por una separación de un amor o porque te sientes solo o sientes que puertas se te cierran, esto va a terminar. El Arcángel dice que tu situación está arreglada y que des las gracias por ir a resolver tus inquietudes y preocupaciones, dudas y que la va a transformar en paz. También en todos ámbitos de tu vida va a haber algún tipo de cambio donde se va a solucionar un problema. El Arcángel explica que todo el mundo tiene un problema distinto, algo que le preocupa distinto y algo que le roba el sueño de diferente forma. Él entiende que todo va paso por paso y que detalladamente él va a ir derribando paso a paso lo que sea que sea un obstáculo para ti. Recuerda que cuando el Arcángel determina que algo es un obstáculo, puede ser que al principio tú sientas que te están quitando algo importante. El Arcángel dice todo lo que va a removerse de ahora en adelante, tú te vas a dar cuenta al final que es para agradecer. Dale la bienvenida a tus grandes triunfos.